Meganoticias TBC regresó al epicentro del sismo del 19 de septiembre allá en Morelos. En dos años es la cuarta visita que realizamos. Los avances en la reconstrucción son evidentes, pocos, y la necesidad de los damnificados, mucha. Esta es la primera entrega de Jojutla a dos años de la tragedia. Estas son las imágenes del momento exacto en que el sismo del 19 de septiembre pega con toda su fuerza en Jojutla. Tras dos horas de camino, el equipo de Meganoticias TBC llegó a uno de los sitios más afectados por el sismo. A dos años de la tragedia, las cosas no han cambiado mucho en este municipio del estado de Morelos. La pobreza se multiplica por la falta de trabajo. Algunas familias viven y sobreviven casi de milagro. Hasta de trabajo, o sea, no ha habido mucho ni en el campo. Ni en el campo, o sea, no hay trabajo ahorita. Pues sinceramente les voy a decir una cosa, o sea, a veces vamos agarrando de la beca que agarró mi hijo, de ahí. Ajá, porque, pues van en tengo y ya. Está fuerte. El llanto le impidió a don Daniel seguir platicándonos cómo cambió su vida y la de miles de personas en uno de los sitios del epicentro del sismo. Antonio Betancourt recibió una tarjeta del Fondén para la reconstrucción de su casa. Logró construir un cuartito y así es como vive actualmente. La primera negociación de material fue de 90 mil pesos y 30 mil en efectivo. Se pudieron construir paredes nada más. Todo improvisado. Todo improvisado. Incluso nos bañamos ahí, a un lado de la puerta. Ahí tuvimos que improvisar. Con su cubetita de agua ponemos la silla y amañamos el jicarazo y barriendo el agua para afuera. Todo se ha improvisado. Bien, pues muchas gracias por dejarnos pasar. Y esas son las condiciones en las que algunas personas aquí en Jojutla, pues tienen, así sobreviven a dos años de la tragedia. En un pequeño cuarto de unos cuantos metros cuadrados, tienen el lavabo, el baño, el refrigerador, las sillas que lograron comprar en los fierros viejos y una pequeña recámara, prácticamente improvisada, donde también tienen la estufa, donde tienen algunos utensilios y donde también duermen. En la segunda entrega de Jojutla, a dos años de la tragedia, le presentaremos cómo la pobreza, desempleo, fraudes, falta de credibilidad en el gobierno, además de un futuro incierto, es el día a día en Jojutla, Morelos. De las 2.800 familias afectadas en el municipio, 1.200 no han recibido absolutamente nada. El gobierno dice que ya se les está atendiendo. Hacen las primeras tres, cuatro, para que vean que es verdad y ya después ya desaparecieron con muchas de las tarjetas de las personas. Entonces, a esas personas fueron las primeras que también metimos con Conavi, que ellos fueron los que están encargados ahorita de la reconstrucción a nivel federal. En las imágenes, José Antonio Aguilar, Antonio Jiménez Ugal, de Enviados, Jojutla, Morelos, Meganoticias TBC.